Yo ya me cansé de presentar notas, pedí ollas varias veces, contamos con dos ollitas, nada más que ya están las pobres pidiendo auxilio, pero aún nos sirven, nos ayudan. Pedí cacerolas, cucharones, nunca me llegaron, nunca, no sé, por lo menos te juro que me da bronca decir, que me digan, bueno ya está, no molestes más, y yo dejo de perder el tiempo y perder dinero, porque uno pierde dinero entre ir y venir varias veces a Jujuy, con los pasajes, ya me cansé, me cansé, ya no pido más, no sé, gracias a la gente, más que nada nosotros estamos. ¿No ha vuelto a presentar más notas, ni en desarrollo, ni en el gobierno de la provincia, ni en el municipio? No, 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 ya no presento, ya no me acerco, aparte yo creo que ellos están al tanto de la existencia del comedor, ven las notas, ven los noticieros, saben cómo funcionamos, saben que existimos, la cantidad de niños que tenemos, pueden acercarse, conocen la dirección también y podrían acercarse. El año que vienen con las elecciones, ¿se van a acercar? Yo creo que sí, ahí siempre se acercan. Digo gracias a ustedes, más que nada que nos hacen, la difusión que nos conozca la gente, la gente siempre se acerca, y ahora fue un grupo de jóvenes que hacen un curso, que les pidieron una labor solidaria, y ellos nos encontraron en el FEI, entraron y vieron la cantidad de niños, vieron cómo trabajamos y las cosas que nos hacían falta, se acercaron y nos hicieron, lo que era la cloaca era esencial, esencial, yo ya había presentado la nota para pedir los caños a gobierno, pero nunca tuve respuesta. Y gracias a Dios, estos jóvenes se acercaron, realizaron lo que es la cloaca, porque acá los niños también entran al baño, tenemos clases de apoyo, tenemos talleres y ellos ingresan al baño, el tema del pozo es una barbaridad para desagotar, así que por fin, gracias a Dios, es un logro enorme la cloaca. Lo mismo el desagüe, siempre ustedes vieron las noticias, ustedes estuvieron presentes también cuando nos inundamos, por las lluvias fuertes, porque no teníamos un desagüe en el fondo, donde la cocina, no podíamos cocinar, el fogón todo inundado, ahora tenemos un pisito, tenemos el desagüe, que gracias a Dios ya espero no inundarnos más. ¿Cuántos son los chicos que acuden actualmente? Entre 90 y 100 niños. ¿Con tensión diaria? Sí, sí es, porque esto es hasta el sábado, hasta el sábado siempre hay algo, los jueves y vienen en la cocina, cuatro veces merienda, los talleres, las clases de apoyo, siempre hay actividad acá.